Porque hay una diferencia entre un mundo teórico de basura filosófica Y la vida real La fea y desagradable vida real Que incluye la codicia y el odio y el genocidio Y aunque no aprendan nada más de mí Siempre recuerden que gran parte de la filosofía es masturbación verbal Oye perdóname mamá por esta vida solitaria Sé que debe tolerar ver a tu hijo tan falto de gracia Tan sobrado de conciencia perturbado por las ansias De tantas revivicencias que me obsequia la nostalgia Estoy ardiendo como Francia con causa Y hasta no obtener lo que exijo este fuego no tendrá pausa Solo me queda una casa en la que encuentro cobijo Y no es la escritura ni el rap son los ojos de mi hijo Hoy pequeño te prometo que papá va a estar paciente Que inclusive cuando duermo eres lo primero en mi mente Consiente que esta vida es solo un juego de azar Y que aunque la suerte se marche solo queda jugar Por eso pienso apostar todas las cartas que tengo A volver mis ideas oro morir en el intento Y si me dan a elegir entre mis ideas o el oro Mando al carajo la elección y me quedo con todo Soy un dragón de como droga y veneno en mi saliva Mi estilo salió del lodo quiero ver quien lo domina Una canción mía es un coro es como un campo de minas Las de ellos pierden el coro y son un sordo en la neblina Debo gustarle a la ruina pues siempre sigue mis pasos Pero por más que lo quiera no me tendré entre sus brazos Pues ya he probado el fracaso y aunque he aprendido de él Jure en nombre de mis muertos que nunca voy a volver Ya solo quedo a crecer aunque tenga que hacerlo solo Aunque el camino sea más frío que un invierno en el polo No tengo trono ni reina ni tampoco soy el rey Pero publico un nuevo tema y mi palabra se hace ley Ayer buscaba poder hoy es la paz lo que quiero Que no le falta a los míos amor salud ni dinero Que el tiempo traiga pa' mí un par de labios sinceros Pa' despertar a su lado el resto de mis eneros Mientras tanto el sendero es oscuro y el amor líquido En estos tiempos violentos donde hasta el sexo es insípido Mi contenido explícito, mi bondad bajo llave Pues en este mundo ruin ser bueno te hace vulnerable ¿Cuál es el camino viable pa' en verdad ser feliz? ¿El de los billetes verdes o el de la materia gris? ¿El de vernos como hermanos y el cosmos como matriz? ¿O el de limitar tu mundo a donde llegue tu nariz? Yo solo sé que la industria tiene el arte en cautiverio Y lucharé por liberarlo hasta el día de mi sepelio Por ello jamás envidio el oro de su falso imperio Pues la fama es una puta y yo estoy buscando algo serio Pues la fama es una puta y yo estoy buscando algo serio ¡Gracias! ¡Gracias!